Sigue el problema entre Hades y Sombra, nuevamente se volvieron a tirar. Y esto tiene pinta de que o se va personal o se va musical, pero esto no va a quedar así. En este video te estaremos contando qué sigue pasando entre ambos, así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y bueno, como escucharon en la intro de este video, vamos a estar hablando de todo este problema que tiene como protagonistas a los de la nueva en el maleanteo. El problema entre Hades y Sombra se activó nuevamente. En el día de ayer dieron de qué hablar porque ambos estuvieron tirando historias. Y sí, sucedió lo que ya había pasado anteriormente. Uno tiraba, el otro respondía y así. Todo esto comenzó cuando, a través de las historias de Instagram, Sombra subió esta foto de sus cadenas y dijo Subieron los precios por chanteo quiero un... Pero bueno, ahí nos deja con la intriga ya que no sabemos a qué se está refiriendo. Pero en otra historia más, Sombra escribió La sombrilla, ¿oíste pelirroja? Obviamente que con esto se está refiriendo a Hades por su color de pelo. Luego de esto, solamente a un par de horas nada más, Hades subió esta foto que estarán viendo ahora mismo en pantalla mostrando algunos billetes de 20 dólares y dijo Toma 60 pesos para que te compres un Aspelco. A esto, obviamente Sombra no se iba a quedar callado y dijo Yo no ronco en redes, cabrones. Salgo y los busco. Acuérdate que yo sí les llego a los lugares y tú lo sabes. Y como ven, coloca la ubicación en la que se encuentra. Morovis, Puerto Rico. Que es el pueblo con el que Hades se representa. Un rato después de esto, al parecer Hades lo está tomando como con humor o con un doble sentido, ya que escribió Coge 100 pesos ahí pa' unas tramas. O sea, con esto nos da a entender que él está relajado tomándolo como un juego y fronteándole con el dinero. A lo que Sombra da a entender que él también tiene dinero. Como ven, sube esta foto que son muchas pacas de dinero y pueden observar también que lo etiqueta y le dice Toma Hades pa' que dejes la compradera en Temu que nunca te hemos visto dentro de una de Sinjermetío y 20 mil pa' que le pagues el abogado a la positiva por la ley 54. Ah, y que no se me olvide. Deja de clavarte, nenas chiquitas, canto epilófilo. Páale la cadena al ruso que tienes el molde cogiendo polvo, charlatán. Llevamos 7 meses y le estamos rompiendo el culo. Lo que hay es pulpo pa' los caimanes. Hades a esto no dice más nada, sino que simplemente termina todo esto subiendo la foto de su motora y diciendo A veces me aburro. Y como ven, al igual que Sombra, colocó la ubicación que ambos estaban en Morovis. Así que, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que vaya a terminar todo esto? Estaremos al tanto de esta noticia y más, así que te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo que te estaremos leyendo. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram, así que nos vemos en la próxima.